Hola traders, hoy te invitamos a una increíble ponencia en el Trading Mastery Summit. Hola traders, hoy te vamos a invitar a la increíble ponencia que vamos a realizar mañana en el Trading Mastery Summit que organiza David Aranzaban, nuestro amigo, que es un enorme evento donde viene lo más granado en la industria del trading no solo de España, sino a nivel internacional y queremos que estés mañana, mañana por la mañana voy a hacer tres bots de scalping y el que esté presente y luego venga nuestra masterclass, haremos un sorteo y va a ser bastante interesante porque vamos a atacar el scalping de tres maneras diferentes, el típico scalping de rangos nocturno que realizamos en Forex vamos a atacarlo de tres maneras, de forma algorítmica, de forma empírica y vamos a ver realmente luego cuál de estas maneras es la más interesante, vamos a hacer un bot que llamamos modular y te vamos a explicar un poco la filosofía del trading modular ¿vale? esto creo que es muy interesante y ya de paso anuncio, aquí tendrás el link para apuntarte por cierto en el Trading Mastery Summit apúntate ya, que es mañana, no te lo pierdas, o sea, queda un día para apuntarse y bueno, son varios días, también te recomiendo que vayas a ponencias de otros traders, que mires un poquito todo lo que hay luego el jueves David hace una mega clase, el jueves por la tarde, que también sería muy interesante que fueras y decirte que este fin de semana, no sabemos todavía si viernes o sábado, vamos a hacer la siguiente masterclass ya sabes que las hacemos muy poco, de pascos a ramos, cada dos o tres meses y también darte aquí el link para que te apuntes a nuestra siguiente masterclass donde vamos a sortear el famoso bot del Trading Mastery Summit así que ya sea que vengas del Trading Mastery Summit o que vengas de nuestro canal te esperamos este viernes, resérvate viernes o sábado por la tarde te va a llegar por mail la hora y te vamos a invitar a esta excelente masterclass que solemos dar muy pocas veces y que creo que será de gran interés para ti también me gustaría saber un poquito, en el verano vamos a bajar un poquito el ritmo de publicación pero no nos vamos a dejar solos y he puesto una encuesta, vete por favor a la sección de comunidad ¿vale? de encuestas que está donde pone comunidad la última encuesta, quiero que por favor la rellenes que en las últimas encuestas la rellenéis muy pocos y quiero saber qué os interesa más ¿vale? por un lado podemos hacer un curso de introducción al Forex mostrando la pantalla, enseñando exactamente cómo es el mercado de divisas para la gente que no sabe nada, que es muy interesante incluso los que sabéis, habrá detalles que se os escapan el tema de los horarios, los diferentes estilos de operativa que podemos tener en Forex los diferentes pares de divisas, cómo se comportan un curso gratuito en el canal de introducción al Forex la segunda opción es un curso de introducción a los robots de trading donde miraremos a la plataforma dónde se instalan, cómo se instalan cómo funciona el MetaTrader 4, cómo funciona el MetaTrader 5 un curso bastante amplio, también gratuito, mostrando la pantalla ¿vale? tienes que elegir uno u otro, no puedes votar en los dos ¿vale? y la tercera opción que se nos ha ocurrido es una serie de charlas sobre básicamente el Mindset del Trader ¿vale? cómo acelerar todo este proceso tan importante para llegar a ser un Trader entre comillas exitoso digo entre comillas porque es el éxito para una persona es una cosa y para otra es otra cosa y realmente reflexionar en profundidad realmente cómo podemos acelerar este proceso para llegar antes a nuestro objetivo de lograr tener rendimientos o consistencia en el trading a largo plazo ¿vale? te damos estas tres opciones ¿vale? o sea unos vídeos de reflexión de psicología un curso de introducción al MT4 y a su uso y un curso de introducción al Forex por favor vota, es muy importante que votes en la encuesta porque queremos saber qué contenido debemos hacer para ti sí, para ti, para ti, tú y tú y tú ¿vale? los que estéis allí y queremos saber realmente qué es lo que más te interesa y cómo podemos hacer algo muchísimo más ameno para vosotros ¿vale? y bueno, se me ocurriría una cuarta opción que es comentar libros de trading libros de mentalidad para el trading e ir desbrozando estos libros yendo en detalle son libros que yo me he empapado que me han influido de alguna manera y que creo que es muy interesante o sea que estas cuatro opciones por favor vota en la encuesta no dejes de votar aunque seas nuevo en el canal aunque no estés suscrito ¿vale? por favor suscríbete si no te has suscrito todavía aquí suscríbete ahora mismo y apúntate al Trading Master Summit mañana pedazo de evento pedazo de ponencia que voy a dar yo sobre tres formas de atacar el scalping vamos a hacer un bot triple un bot tridimensional y luego recuerda apúntate a la Masterclass ya que hay plazas limitadas aquí tienes el mail para apuntarte ¿vale? te van a pedir una serie de datos una vez mandes el primer mail y resérvate este fin de semana sin falta viernes o sábado todavía no sabemos el día de la Masterclass va a ser o viernes o sábado todavía no lo sé ¿vale? si sois muchos haré los dos días si sois bastantes pero no tropecientos mil haré solo un día la Masterclass así que apúntate ya a la Masterclass y nos vemos mañana en el pedazo de evento que hace David Aranzábal en el Trading Mastery Summit y aquí tienes el link y ya una vez suscrito lo siguiente es más vídeos nos vemos en el próximo vídeo